como bien sabemos en mi canal o nuestro canal hacemos mucha referencia a que uses lo que quieres instala lo que quieres en tu sistema en tu computadora como tal en este vídeo vamos a hablar de uno de los mejores distribuciones de linux en este caso se llama eftor linux y eftor linux es una distribución que para mí es una apuesta de art linux y una distribución que se llama eftor porque digo esto porque es una distribución que es bastante liviana cabe destacar que a mí me gustó mucho mucho porque porque digo esto bueno porque al estar basado en un sistema de linux o genio linux esto no se sale del cauce de usar un sistema de que sea fácil utilizar de que cualquier usuario se puede introducir el sistema porque el sistema como tal es muy fácil utilizarlo engloba una forma fresca moderna y como que esta forma de que el sistema se te hace familiar aunque el sistema como tal no tenga muchas aplicaciones para utilizar por un lado eso es bueno porque digo es bueno porque a veces estas aplicaciones les de lentiza en el sistema por ejemplo las configuraciones en las configuraciones te parece un poquito a android y un poquito a windows que la configuración central dentro de entrada la apariencia a las configuraciones del wifi y ese tipo de cosas que cualquier persona se podría adaptar a esto otra cosa es la estabilidad del sistema porque digo esa habilidad porque este sistema está basado en argentinos que cabe destacar de esta distribución o el sistema este sistema es uno de las distribuciones más conocidas a nivel internacional porque porque es la distribución que se basa principalmente en la seguridad informática en la estabilidad la fluidez y este sistema no es la excepción que pasa con el sistema el buen manejimiento del sistema no tiene que ver con los recursos es bastante bueno porque lo digo porque con sólo simplemente arrancar el sistema que el sistema el sistema estaba consumiendo alrededor de un 30 de un 30 a un 20 por ciento del procesador por otro lado de la memoria ram 900 megabytes que el sistema por ejemplo windows 10 o windows 11 no por eso windows 10 windows 11 como mismo debe de estar usando al iniciar el sistema en los tres o cuatro gigabytes como mínimo dependiendo lo que tú tengas que pasa también con los distribuciones de linux las instituciones de linux no se corrompe como por ejemplo puede ser windows o por otro lado que es lo más importante es que a veces no queremos a instalar asimilaciones de características y también el sistema porque en windows es algo muy complejo porque a veces podemos tener todo y querer actualizar porque viene características nuevas y eso nos trae temor porque hay cosas que de funcionar compren los drivers de wifi de la tarjeta de vídeo aquí en linux puedes actualizar de manera característica ya sea del modo gráfico o características de hacer de seguridad porque hay dos formas y también en windows está pero aquí es más difícil con sistemas rompa otra cosa que llega a nosotros de instalar un sistema totalmente nuevo y ajeno a windows es los programas como podemos entrar los programas que programas son compatibles bueno aquí quizás no vas a encontrar de una manera muy fácil works el power point pero vas a encontrar en la mejor herramienta que totalmente gratis vas a poder usar los activos o abrir estos archivos y este programa o ese pacto primática se llama libre office porque digo esto bueno lo principal es que por ejemplo cuando usamos windows las licencias de windows por lo general a nosotros no las cobran pero cuando queremos instalar windows en una computadora que no tiene licencia o tenemos que instalarlo de una manera o hacer otra cosa para que el sistema funcione otra cosa si queremos saber excede el powerpoint o otra cosa que no se nos haga más familiar debemos pagar una licencia aquí no aquí el sistema al ser libre es gratis hacer libre office también libre y open source también es gratis lo cual no hace como que no pone una interferencia y por ejemplo si eres ingeniero o quieres programas por ejemplo para edición de vídeo aquí lo tienes aquí puedes tener un poco de todo e incluso también puedes tener un programa que se llama wine que es wine wine es un programa que nos permite ejecutar ciertos programas de windows en genio lino eso también es un blog por si quieres instalar algún programa que en el lino sea disponible o esa versión que tú quieres no está disponible lino bueno puedes hacerlo con este programa ese sistema mayormente está direccionado para computadoras que quizás tú no quieres votar las por así decirlo o darle una segunda vida porque porque a veces queremos ver vídeos en youtube hacerle alguna tarea o navegar a través de internet comprar lo gusta el google bueno aquí podemos hacerlo o que tú quieres hacer algún tipo de desarrollo ya sea de coding cobrir o simplemente salirte del cauce de windows bueno aquí tiene el sistema totalmente gratis y como que a mí la interfaz gráfica a las animaciones la estabilidad del sistema hace que el sistema se apegue más a sus gustos porque podemos modificar cualquier cosa otra cosa que yo no he mencionado es la tienda de aplicaciones aquí hay una tienda de aplicaciones en la cual tú puedes ya sea para descargar algún navegador alguna cosa para educación ya sea edición de vídeo lo mismo de edición de audio cualquier tipo de cosas aquí lo puedes hacer cualquier tipo de herramienta ya sea orientada a educación o investigación puedes hacerlo o simplemente descargarlo por la web si va a ser un poquito más complejo porque quizás tenemos que usar la terminal este tipo de cosas pero para eso es por eso incluso posiblemente anda buscando una distribución de linux o algún sistema para darle una segunda vida para ver vídeos o tal cualquier tipo de tarea sencilla a una computadora antigua o sacarle jugo quizás a una computadora más potente de una verdad más eficiente lo puedes hacer otra cosa por último y no menos importante la instalación de este sistema va a estar disponible en la caja de la descripción y también en el canal gracias por ver el vídeo